Marta Penadez es actualmente asesora en temas inmobiliarios, pero se ha dedicado mucho al marketing y para muchos su nombre estuvo directamente vinculado a lo que fue justamente la tarea de ubicar la imagen de un shopping en Montevideo cuando todo el mundo hablaba de sus dudas con respecto a que Montevideo tenía un shopping. Y bueno, ahora tiene más de uno y unos cuantos. ¿Cómo te va? Un gusto recibirte, es un honor recibirte. Muchas gracias. Por favor. Y tú hablabas de marketing y trabajaste el marketing en momentos en que el marketing, yo no digo que era mala palabra, pero tenía mala prensa. Mirá, Jaime, yo creo que básicamente yo entré al shopping por un concurso. Lo que buscaban era una persona que tuviera muy buenas relaciones públicas, tuviera la capacidad de empatizar. Entender al cliente, pero el marketing no existía en el Uruguay. Estamos hablando de 30 años. 86, ¿eh? No, 30 años, está cumpliendo 30 años. Claro, exactamente. Yo entré al año que se abrió el shopping. No existía como disciplina, después empezó. Claro. Y afortunadamente tuve directores y jefes que promovieron muchísimo mi capacitación y que me enseñaron de viajes a Estados Unidos, a cursos en los Estados Unidos, en la región. Y bueno, y ahí empecé a aprender bien lo que eran las propias palabras del marketing, ¿no? Posicionamiento, competencia, provocación al cliente. Y bueno, y ahí fui desarrollando en una especie de laboratorio en que íbamos aprendiendo todos, afortunadamente con presupuestos muy acotados porque provocaba la creatividad y la innovación. Y bueno, tuve una lindísima experiencia en mi vida de casi 20 años en un lugar en donde me sentí muy bien y pienso que hice bastante bien las cosas. Bueno, justamente eso es lo que te iba a decir porque si tú mirás el trabajo de 20 años y la ubicación del concepto de shopping, porque no solo estabas lidiando contra el concepto de marketing, sino también estabas lidiando contra una contracorriente. Sí. Que yo ya de paso creo que finalmente no participaste, pero ibas a participar este fin de semana de un seminario de mujeres contracorriente. Entonces digo, estabas con la contracorriente de la gente que no quería shopping, entonces era doble trabajo, o doble el desafío también. Claro, porque nosotros, pensá Jaime que no había en Buenos Aires tampoco, ¿eh? Claro. No lo tenía tan presente. Fue el primero del Río de la Plata. Y de acuerdo a lo que es nuestra naturaleza, no, no va a funcionar, eso se funde. Fíjate tú, con estacionamiento, seguridad, vigilancia, está destinado al fracaso, sábados y domingos los precios van a ser mucho más caros, va a costar más que en el centro de la ciudad. Y bueno, digamos que entrar en esa cabeza costó mucho. Y ahí se hicieron en el primer año una serie de actividades que yo creo que empezaron a desacartonar esa idea, ¿no? Tan mezquina, que muchas veces la tenemos los uruguayos. ¿Por qué la tenemos? Porque en definitiva para poder diseñar ese plan que tú hiciste para el shopping, o para hoy asesorar... A otras empresas que asesoras también. A otras empresas en el área inmobiliaria, o no, pero digamos como asesora de empresas, tenés que conocer bien el público. Y entonces creo que sos una profesional que nos puede decir de primera mano que ha estudiado esa cabeza tan extraña que tenemos los uruguayos. Sí. Los uruguayos somos seres muy particulares. Y con esto no quiero decir que tengamos que vanagloriarnos de eso, porque no necesariamente es lo mejor. O sea, esa conducta que expresamos permanentemente, o sea, no, me da igual, no importa, bueno, tiro el vaso, qué importa. Es lo que hay. Es lo que hay. La estamos con alambre. Exactamente, la estamos con alambre, bien esa. Creo que ha detenido la evolución de un desarrollo, no te digo comercial, sino hasta visual, de empresa, poder crecer. Nosotros hemos aprendido en los últimos años de las empresas extranjeras que vinieron al Uruguay. Hay pocos comerciantes, y los podría nombrar, que quedan de los antiguos comerciantes, de los pioneros en Montevideo Shopping. Pero esos son también cambios de tendencias y las modas y todas esas cosas. Pero vayamos a lo uruguayo. ¿Por qué cuesta tanto implementar algo nuevo? Si no es con glamour o si no haces un super lanzamiento con moderos. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué a la gente le está, y ahora más, en este momento le está costando más a la gente, aceptar el servicio? Porque prácticamente no existe. No existe. No te atienden bien, como antes nos preocupábamos así. Ahora vamos a volver al tema del marketing. Pero ya que mencionaste esto, porque me llamó la atención, tú sos muy activa en las redes sociales. Y el otro día posteaste en Facebook dos experiencias de buen servicio. Sí, señor. Y uno debe decir que a uno lo atiendan bien en un comercio, debería ser de perogrullo. No debería destacarse. La lógica debería ser siempre me atienden bien. Pero sin embargo lo aclaraste especialmente. Y ahora volvés a insistir sobre eso. Claro, porque nos hemos acostumbrado a que nos traten mal. Yo, a mí, o sea, cuando me tratás mal, Jaime, yo inmediatamente voy a reaccionar, viste. Vas a una oficina pública. Yo tuve que ir a la dirección del registro civil. Yo no te puedo decir el maltrato que tuvieron conmigo una funcionaria, a la que al final le dije, ¿sabe qué? ¿Me puede dar su nombre, por favor? Y su documento de identidad. ¿Para qué lo quiere? Bueno, si usted sabe los míos, deme el suyo. Yo sé para qué lo quiero. Y solamente ahí cambió. Yo creo que la gente tiene que preguntar, ¿con quién estoy hablando yo? ¿Quién es usted? Porque pongo hasta cara de mala, viste. Porque la verdad, nos maltratan muchas veces. Entonces, claro, cuando por teléfono mi hijo, que se le ocurrió comprar una televisión para, no sé, para el interior, y la atiende una chica fenomenal en todo música, que le dice, el único modelo que tenemos está en este nuevo centro comercial, nuevo centro. Ah, no, le dijo. Y yo no, son las ocho de la noche, llora, no voy a ir, lo compraré la próxima vez. Ah, no, pero yo solo puedo hacer traer. Bueno, eso es insólito. Cuando llega acá, yo lo llamo. Y como nosotros vivimos en el buceo, salimos ahí, había un personal sonriendo. ¡Ay, son los de la televisión! Era como una cosa coloquial, cotidiana, casi de pueblo. ¿No es terrible que estés destacando eso? Sí, es terrible. Es terrible. Es terrible. Porque a pesar, Jaime, de que cambie el marketing o la gestión, o lo que tú le quieras llamar, los seres humanos seguimos siendo seres emocionales. Y aunque ahora estén de moda los super ejecutivos y los headhunters, seguimos siendo seres emocionales. Y como seres emocionales que somos, queremos ser reconocidos como personas. Yo voy al barrio Casavalle, alguna vez te habrás enterado también, por las redes sociales, estoy en la fundación Niños con Alas, desde que surgió, y voy al barrio Casavalle una vez a la semana. Ah, sí, una de las fundadoras de esa institución. Sí, sí. Y lo decís con orgullo, además. Lo digo con orgullo porque marcha muy bien, Jaime. Sí, claro. Entonces, hay una señora que tiene un problema de columna, una señora joven que vive sola con sus dos hijas. A esta señora le corresponden determinados aportes que hacen Mides. Cada vez que va, la tratan muy mal. No, no, vengo otro día. Y es una igual a ella. Porque a lo mejor que te traten mal a ti, porque, bueno, por un tema de resentimiento, que creen que tú estás... No, no. No, no, vení a entrar, vení, no lo encontré. Y la señora está gastando ómnibus de ida, ómnibus de vuelta, para seguir cobrando cero. Entonces, viste, ahora voy a agarrar y la voy a acompañar yo. Porque entonces ahí, de repente, pegás una sacudida. Esa es la parte que yo creo que se está perdiendo en un país que es el cliente, el cliente. Había un eslogan que tenía Unicenter en Argentina que decía Nos importa su primera visita, pero más nos importa la segunda. Claro, porque significa que volvés. Claro. Y lo mismo me pasó en tienda inglesa. Ese día fue día de aparatos. Con el tema de la impresora, ¿no? Una mujer que me dijo todo, 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 todo. Estás más económica por esto, estás por lo otro. La vas a usar en su casa, la vas a usar en una oficina. Le conviene esto, le conviene... Todo. Y no era simpática, pero muy profesional. Y también me vendió. Claro. Entonces, viste... A veces entras a un lugar donde parece que te están haciendo un favor atendiéndote. Ni qué hablar del tema del saludo. Yo no quiero parecer un viejo quejoso, pero... En todo caso, déjame cerrarlo, que soy mayor que tú. No, pero es que, digamos, caemos siempre en lo mismo, en que se han perdido reglas de convivencia, que se han perdido ciertos valores. Y esto, que ya ahora se ha transformado casi que en un cliché, me da la sensación que se termine vaciando de contenido. Total. Y eso no es una cosa vacía de contenido. Son ideas que nos están deteriorando en la relación y en el vivo. En la diaria, en la diaria, te subís a un ascensor. No te saludan. Yo vivo en un edificio donde también hay oficinas. Todos conectados. Todos escribiendo mensajes. Te subís y te dicen... Te subís y decís... Buenos días. No hay buenos días. No hay un saludo. Ahora, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué pienso yo? Bueno, si yo me encontrara eso en la ciudad de Nueva York, que no lo encontrás tampoco. La gente es muy... No me extrañaría, porque son 22 millones de personas que viven ahí, están todos apurados. Acá somos muy poquitos. Podríamos ser mucho más amigables entre nosotros mismos, ¿no? Me parece. Y cuando tenemos una personalidad de poner palos en la rueda permanentemente, ¿cómo poder llegar a la esencia de esas personas que en general te contestan no de entrada? O están desconfiando. ¿Por dónde esta me quiere vender algo? ¿No? Se creen siempre que son más vivos que uno. Que vos. Siempre. ¿No? Siempre. Sí, es muy difícil. Yo creo que la persuasión no entra en eso. No entra. Yo te podría contar un día entero historias de cosas que pasaron en... Alguna quiero, alguna quiero. La vez pasada contaba una vez que entré a tienda inglesa y que la mujer, capaz que la leíste, me perseguía pensando que yo la iba a robar porque estaba así sin cartera y dale que me seguía para un lado y en cambio el que estaba delante mío la iba robando Martín Fierro. ¿Qué hizo? Bueno. La persuasión para el tema de poner o no el palo en la rueda, yo creo que ya no existe. No puede. Yo creo que a mí, yo creo que es un poco marcar un poquito la autoridad. Mire, yo me doy cuenta de lo que usted está haciendo. Yo ya lo sé. Conmigo no va. Yo una vez fui hace poco a un trámite en el banco hipotecario y era la segunda vez que iba y la segunda vez... Ah, bueno, bueno, tiene que venir dentro de dos días. No, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a quedar sentada acá y usted me va a poner el maldito sello en ese papel y no me voy a ir. Señora, le haremos retirar. A mí no me importa, me sacará con las fuerzas, pero antes llamaré a algún canal de televisión. Y apareció el sello. Apareció el... Hay un poder que tenemos, que no se trata de prolongar una discusión y atropellar a la gente. Se trata de ponerle el límite al otro. Yo no le puedo hacer terapia a un cliente de Montevideo Shopping. Muchas veces le tuvimos que hacer terapia. Un día nos llegó un señor con unos zapatos súper usados y me decía mire, los compré en tal lado, está agujereada la suela. Los compré ayer. Le digo, señor, por favor, no puede haber comprado esos zapatos ayer. No tiene suela, está todo escocido. No, lo compré ayer en este local del shopping. Un personaje que... Entonces hubo que darle la vuelta, persuadirlo, acompañarlo, decirle que a lo mejor se equivocó de los zapatos, que los que compró ayer los tenía en la casa, que los que fuera a buscar y que viniera. O sea, se necesita también un poco de psicología. ¿Y el cliente siempre tiene la razón? No. El cliente no tiene siempre la razón. Muchas veces el cliente se aviva, muchas veces aprovecha la oportunidad que se le ofrece para decir que... ¿Sabés, por ejemplo, las tiendas que tienen problemas? Te cuento. Sara entró con la moda de las devoluciones, te devolvemos el dinero. Uno de los problemas que tenía que era la gente, las personas compraban la ropa, se la ponían en la fiesta y al día siguiente la llevaban de vuelta. Eso es el Uruguay. No se me ocurriría. Y bueno, pero eso es el Uruguay. Y tenés que estar pronto para eso también. Una billutería le pasaba lo mismo. Se ponían las caravanas, los clips, y entonces luego los usaban para la fiesta y tenían el perfume. Y quien lo iba a comprar, no es que digas, bueno, siente el perfume, sabe que estuvieron usados. Entonces es por el otro también, ¿viste? Somos muy singulares los uruguayos. Muy singulares. El tema es cómo conciliar, ¿no? Las dos partes, la del cliente, la de la empresa, el mensaje, el vínculo. ¿Están las redes sociales que hoy son un... Hoy es una eficiente herramienta. Una muy eficiente herramienta. Yo te diría que es como el famoso proyecto de Mujica, el sentinela. Las redes sociales, Twitter, Facebook y hay otra nueva ahora. Se han transformado realmente en puntos de comentario, ¿no? De comentario. Sí, pero y la responsabilidad, porque también puede ser una buena herramienta, puede ser también una herramienta de scratch. Por supuesto que puede ser una herramienta de scratch. Y eso también. Por eso hay que tener mucho cuidado con la gente que incorpora. Tú debes de tener tus dificultades. Aunque no creo que tú seas un periodista discutido. Pero vos tenés que aceptar, evidentemente, por tu rol, ¿no? De periodista, toda la gente que quiere estar vinculada a ti. Debe ser un tema. Es un tema. Es un tema, sí. Es un tema. Es un mundo muy confuso. Yo creo, yo tengo la suerte, mirá, que desde hace muchos años soy jurado de campañas de marketing de centros latinoamericanos, centros comerciales latinoamericanos. Los centros comerciales se alutinan en un lugar que se llama International Council of Shopping Centers y de ahí entran todas las campañas de marketing de los centros comerciales latinoamericanos. Y hay un par de jueces que estamos, cada uno en sus países, mirando las campañas y juzgando. Y todo se hace vía internet. Y yo te puedo asegurar que veo campañas. Y veo campañas, perdón, como las de Puerto Rico, las de Colombia, las de cualquiera. O sea, la preocupación mayor que tienen los centros comerciales es la atención al cliente. Porque se están también generando los famosos outlets, los otros puntos de venta. Y se están de vuelta provocándose desplezamientos urbanos. Me refiero a los países del Caribe y América Central, donde evidentemente hay que pelear uno a uno al cliente. ¿Y tú cómo lo retenés? Ahora acá, en el Uruguay, parece que lo único que podés hacer es precio. Claro. Precio. Tanto por ciento... Pelean con el IVA, te saco el IVA, te saco esta, vení tal día, la tarjeta... Tal día tenés Itaú, tal día tenés Entender, tal día tenés otro. ¿Viste? ¿Y cuál es el precio al final del producto? ¿Qué otro valor tiene el producto aparte del precio? ¿Qué otro atributo tiene? Durabilidad, diseño, calidad. ¿Cuál es el otro atributo? De eso no se habla. Es como si yo dijera, miran a Jaime Clara que gana, cobra el 35 por ciento que el resto. ¿Y eso no te hace bueno? Claro. ¿Dónde está el atributo? No se habla. Entra, mirá, escuchá, mirá televisión, bueno, escuchá radio, pobre. No, pero tenés razón, tenés razón, me lo había percatado. ¿Dónde está el atributo del producto? Eso, la moda. Cuando antes, en realidad, comprabas tal zapato porque sabías que te duraba... Con la garantía de fulano. Exactamente. En tal lugar la vestimenta he hecho pórtata, o lo veías ahí, pero ahora es precio, precio, descuento. O los electrodomésticos siempre eran en función del respaldo. ¿Y la marca? Y la marca, claro. ¿Y dónde quedó la marca? Entonces, para aquellas personas que trabajamos en construir marcas, yo siempre digo que la marca, yo creo, poderosa, la más poderosa de todas de Uruguay es que en la inglesa, sin ninguna duda. Con toda la dificultad, ayer me fui a... Iba al Casavalle justo y paré en propios. ¿Qué supermercado que tiene? Todo en orden, todo prolijo, impecable. A lo mejor Montevideo Shopping está muy lleno últimamente. ¿Cómo se consolidó esa marca? ¿Y cómo la sigue cuidando la marca? Pensá en los avatares que ha tenido, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, ya el electrodoméstico en tienda inglesa. La máquina de impresora en tienda inglesa. Era impensado. La ropa en tienda inglesa para mucha gente. ¿Y la construcción de marcas también nos supone, que es una de las críticas que tiene el marketing, de fomentar el consumismo que ha sido, por ejemplo, tan criticado y tan caballito de batalla de Mujica? Yo creo que Mujica ha sido un gran vocero de su propio consumismo, ¿no? O sea, si hay un producto que ha hecho, que se ha consumido por la exposición, es Mujica. Esa es mi modesta. Lo estoy mirando únicamente como producto comunicacional. Nada más que por ahí. Pero ha manejado muy bien ese trueno, sin lugar a dudas. Yo creo que la marca no necesita... O sea, la marca se construye, Jaime, por supuesto, desde determinados lugares. Lo que es su ubicación, la misión de la marca. ¿Cuál es tu misión? Y ese viene a ser como el ADN de la marca, que la marca lo tiene que repetir permanentemente, cuidarlo en todos los aspectos, porque tu experiencia con la marca va a estar desde el momento que entras, estacionas en un parking, te saluda el cuida parking, entras a un lugar, te saludan, no tienen por qué reconocerte y vivís lo que se llama una muy buena experiencia de compra. En eso se ponía mucho en énfasis hace unos años. Ahora la vida, la aceleración, la inquietud, el cambio, ha alejado un poco la experiencia de compra. Pero existen personas de 40 años para arriba que valoran la experiencia de compra. Que son los que tienen además el poder adquisitivo. Que son los que tienen, no te digo los jóvenes. Ahora, provocar el consumismo, bueno, yo no lo sé, pero yo creo que por encima de todos pensar eso es faltarle el respeto al cliente, porque se supone que el consumidor es una persona preparada y sabe lo que va a comprar. Ahora, si se va generando esa especie de maroma de que tenés que tener todo y lo voy a financiar todo, lo que estás provocando es el endeudamiento del consumidor de alguna forma que en un momento va a explotar, por lo que sea. El consumidor, el cliente, no se lo maneja como un títere. Yo creo que no. Yo apuesto a que todavía el consumidor y las personas, digamos, que necesitan determinados bienes y servicios o que quieren comprar por moda, todavía tienen sentido común. Creo que sí. Porque, por ejemplo, cuando a mí me dicen quienes promueven una ley de medios o de contenidos audiovisuales, o más específicamente, el control de la publicidad, tema en el cual tú has estado trabajando, me dicen, no, vamos a controlar la publicidad para que no le generen a la gente la necesidad de comer un alfajor o de comprarse un televisor. Digo, si yo, capaz que yo no podía comprar el televisor que compró tu hijo, pero no porque lo haya podido comprar tu hijo lo voy a tener que salir a comprar yo y a endeudarme yo. Pero, creo que no hay ninguna publicidad ni ninguna campaña que me provoque comprar algo que yo no puedo. Que no podés hacer, claro. Aunque quiera. Claro. Honestamente, quiero mucha cosa y no puedo tenerla. Y no por eso estoy angustiado. Yo también, yo ese televisor no lo tengo. Para darte un ejemplo. Y lo veo fantástico en uno del tamaño como el que tenemos acá. ¿Está? No, pero voy a eso, ¿no? Como que se está generando un, inclusive desde, por lo menos desde la administración pasada, lo escuchamos, eso, ¿no? Que controlemos la publicidad porque la publicidad le está haciendo mal, le están usando a los niños, se les está generando a niños y adultos la necesidad de tener cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Controlar la publicidad. No. No, no. Tú lo escuchaste esto. ¿Cómo no lo voy a escuchar? ¿Cómo vas a matar, primero, la televisión y la publicidad induce, induce y expone los beneficios de tal marca, marcándote los atributos, te vuelvo a decir. Esa cosa, ese criterio de Mujica, de realmente es la manera de controlar para que la gente no consuma, es antidiluviano. Esa es una cosa antidiluviana. La gente va a consumir igual. Aunque le pongas la pauta en la televisión y le coloques todos los beneficios que tiene determinado producto, el cliente va a consumir igual. Va a consumir o en la feria, o va a consumir por internet, o se va a comprar o va a pedir crédito. Entonces, ese proteccionismo, que siempre sabemos que el control no es precisamente la mejor herramienta del desarrollo del individuo. La mejor herramienta del desarrollo del individuo es lo que vendría a ser la libertad, la experiencia. Me equivoqué una vez, pero yo ya no me quemo las manos dos veces. Pero no es el control, como si vos fueras un nenito de que te tienen que llevar. Generar consumidores inteligentes. Yo creo que sí, porque creemos que vivimos en un país inteligente, salvo que se manejen otros coeficientes que yo no lo sé. Pero yo creo que vivimos en un país inteligente. Entonces, sinceramente, el control de la publicidad es una manera de cercenar la libertad. Eso sí, nosotros en CONARP, por ejemplo, básicamente, yo ahora no estoy allí, pero básicamente lo que nosotros hacíamos era supervisar la ética de la comunicación. CONARP, estábamos viendo inclusive algunas fotos allí, es el Comité de Autorregulación Publicitaria. Que estaba integrado por publicistas y por anunciantes. Que se autorregulan, es decir, solitos, sin ningún mandato. Tú tenés un anuncio, por ejemplo, que nosotros vivimos, de un detergente que hace toda su campaña publicitaria, pero resulta que en un momento dado, tira el envase del competidor en una papelera y se queda con el de él. Es muy sutil, pero ese, el que tiraron en la, digamos, los representantes, el que tiraron en la basura, se presenta a Triconar y hace sus descargos. Que el envase es igual, que se parece, que el color de la tapa. Entonces ahí, CONARP, con un grupo de abogados, analiza la situación. Es una picardía publicitaria. No consideramos tampoco que nadie hoy gaste para hablar mal del competidor. Uno, con lo que cuestan hoy los medios, tenés que hablar de tus atributos. O sea, que es una picardía de la agencia de publicidad. Y hemos logrado muchas veces, o que se recorte esa parte del comercial, para que exista convivencia entre los anunciantes. Sí, ha habido campañas, o batallas publicitarias emblemáticas. Ahora que te escuchaba, me estaba acordando de aquella, de los cigarrillos Fiesta y Galaxy, ¿te acordás? Sí, claro. Una comandada por Giacosa y la otra por Raúl Fontaina, que eran las figuras de los informativos de aquella época. Sí, señor, del 4 y del 10. Exactamente, y el 12. El 4 y el 12. El 4 y el 12. Y fue terrible. Y se mostraban las marcas. Hoy eso no podía existir. No podría existir. Y acordate tú, la campaña de Pepsi-Cola contra Coca-Cola. Exacto. Que te hacían probar la bebida para que vos dijeras, esta es Pepsi, esta es Cola, esta es Coca-Cola. Y eso se hizo. ¿Y qué hizo Coca-Cola? Se cayó la boca, dejó que se desgastara esa publicidad. Hoy no se podría hacer porque los propios anunciantes y las propias agencias se autorregularon. Exactamente. Que es lo mejor, regular y no prohibir en todos los órdenes de la vida. Entonces tú vas entregando tu libertad de comunicación como anunciante, de productor como agencia de publicidad, de creativo como agencia de publicidad. Tú vas entregando todo eso y nos vamos convirtiendo en un país con muchas limitaciones, sin la posibilidad de ni opinar ni tener un juicio sobre una cosa y la otra. A mí me gusta vivir en el país libre que yo nací. Donde yo decidía si compraba o no compraba, me gustaba o no me gustaba, si me mentían o no me mentían. Me parece que eso es más saludable. Y cuando hoy te toca asesorar a empresas que quieren invertir en Uruguay o grandes emprendimientos, ¿cuál es la percepción hoy en día de que hay desafíos, hay confianza? Siempre se habló de la certeza jurídica por parte del Estado que daba el Uruguay. Hoy esas certezas jurídicas siguen estando... No tanto. Como todas las cosas de la vida, yo además asesoro a algún centro comercial, a Rosén Amol también como centrito comercial. Pero vamos a hablar sobre lo que tú preguntaste. Hubo una novelería, evidentemente, por Uruguay. Yo creo que también Mujica hizo muy buen marketing de nuestro país con todas sus exposiciones. ¿Le hizo bien a Uruguay eso? Yo creo, a ver, yo creo que Suárez, Luis Suárez, lo presentaron al país y Mujica. Yo creo que no le hizo bien tanta exposición. Más allá, si es presentable o no es presentable, eso no me interesa. Pero aquel discurso que dio en el Conrad, donde que vinieran a invertir, no es real. Y hay muchas empresas que se han ido. Yo conozco muchas empresas que se han ido. La mano de obra se encareció muchísimo. Los servicios del Estado no mejoran las tarifas para los empresarios que vienen a instalarse en el Uruguay. O sí las mejoran al principio, pero después vuelven a su nivel normal. Y entonces ahí te encontrás con unos precios que son insostenibles. Y se están yendo a empresas. Y esto es como el conventillo, ¿viste? Le cuento, le cuento, le cuento, le cuento, le cuento. Cada uno después sale a hacer su propia experiencia. Yo creo que Uruguay tiene que entrar ahora en un periodo de seria reflexión, muy seria reflexión. Reposicionarse en una cosa más seria, más formal, más cercana y esperar. Pero ahora en este momento no hay grandes negocios, Jaime. Yo, al menos, yo no los tengo. Tengo una empresa chilena que quiere abrir acá una especie de cadena de comida rápida, todo lo demás. Quiere lugares específicos, le estoy buscando. Mandó una persona, pero, ¿viste? Con mucho pie de plomo. Tenemos además un problema, anexo ahora que decís eso, que es un país partido. Tenés Montevideo y tenés el interior. Exactamente. Tenés un país partido y tenés un tema que creo que es muy importante y que pocos hablan que es la fuerza sindical que ha adquirido este país. Entonces, tú tenés un emprendimiento, pero tenés atrás que te están siempre como soplando la nuca, ¿viste? Con el miedo de los sindicatos y de los paros y de las reclamaciones y toda una serie de cosas que un extranjero no va a aguantar. Ese es el tema. La única ventaja que tenemos es que para Brasil no se pueden ir, pues, peor. Bueno, estamos rodeados de situaciones complicadas. Claro, Brasil es un fuerte competidor. Claro, pero son realidades económicas muy complicadas, tanto la de Argentina como la de Brasil. Entonces, Uruguay capaz que es el menos malo. Uruguay capaz que es el menos malo. Pero además el mundo está bastante en recesiones. Es verdad eso. El mundo está bastante en recesiones. Entonces, yo creo que es un periodo de meditar, hacer la plancha y observar muy bien. E irnos a buscar, ¿no? Como hizo Zona América. Ir a buscar los primeros inversores. Salió al mundo a ofrecer su parque logístico. Yo creo que hay que ir a buscar, más que esperar. Bueno, el otro día leí una nota en el observador justamente que, bueno, Zona América no parece el Uruguay. No. Y hay una frase que se ha instalado, que es terrible si uno la analiza, que cuando algo funciona muy bien, decimos nosotros mismos, esto no parece Uruguay. Vamos al Centro Cultural de España y decimos, esto no parece Uruguay. Vengo del Museo de Artes Visuales, que está maravilloso, y uno para destacarlo dice, esto no parece Uruguay. Es terrible haber llegado a ese punto, al llegar a ese nivel de opinión. Eso que estás diciendo es espantoso, que lo digamos, sí. Pero todo depende con qué lo comparamos de Uruguay, ¿no? Con qué otras cosas lo estamos comparando. Por cierto, con el interior no. Yo sería muy feliz yéndome a vivir al interior. Bueno, de hecho también decimos, cuando vamos al interior y nos sorprendemos de la limpieza de las ciudades del interior, decimos, esto no parece Uruguay porque a veces se cree que Uruguay es solo Montevideo. Sí. Entonces se dice que tal o cual capital departamental o pueblo del interior no parece parte del Uruguay. Justamente el otro día estaba escuchando yo a un candidato a ir de un partido, que fue intendente, que decía que el interior estaba limpio y que Montevideo estaba sucio. Y que seguramente la culpa éramos los que vivíamos acá. Yo creo que también todo depende del intendente de cada departamento, ¿no? Más que la cantidad. Primero que en el interior viven poca gente en relación a Montevideo. También depende del liderazgo, ¿no? De quién lleve eso adelante, me parece. Somos un país que ha demostrado ser turista dependiente. Y el otro día justamente estuve en el final del seminario este que te mencionaba de Punta del Este el sábado y vi que Punta del Este estaba lleno de turistas brasileños. Sí. Y fui al restaurante El Mirador. Ah, sí. El domingo, mediodía. Había una cantidad de gente en la puerta de turistas brasileños. Estaba en mantenimiento del ascensor, motivo por el cual estaba cerrado. Y los turistas no podían dar crédito a lo que estaba sucediendo. Que el domingo, con el día espectacular que hizo, a las dos y media de la tarde, estuviera cerrado el restaurante más original que tiene Punta del Este. ¿Tú te das cuenta? Bueno, eso es el Uruguay. Y no creo que sea el mexicano el culpable de eso. Habrá esperado días y días y días que venga el service, como esperás tú. Y bueno, como tú decís, fin de semana que hay muchos y vienen muchos, está cerrado. ¿Y los museos de Montevideo, qué te parece a ti? ¿A ti te parece que los museos de Montevideo tienen que estar cerrados sábados y domingos? Algunos están abiertos, algunos están cerrados, pero... ¿Cuántos están abiertos, Jaime? Sí, sí, muy pocos. Pero el tema es, ¿cómo generamos esa... El comienzo de esta charla, ¿cómo generamos en la gente, en quienes dan los servicios, en que esos servicios sean eficientes? Yo creo que a través de muchas conversaciones con las personas. Yo me puedo remitir solamente a mi experiencia en el shopping, ¿no? El shopping creo que entra ahora en la 22ª ampliación. Porque tiene que hacer subsuelo sobre tienda inglesa y tiene que agrandar la calle Bonavita. Así que imagínate la que se viene, ¿no? Yo estuve en 20 ampliaciones de Montevideo Shopping. Yo no te puedo llegar a decir la cantidad de desayunos que hicimos con los guardias de seguridad, con la gente que estaba en el parking, preparándolos y adiestrándolos permanentemente a que dieran la información certera de que dijeran las cosas así, que en tal se puede acceder por acá, que deje su auto acá, que le pusimos una combi para que lo lleve hasta el shopping y usted no se moleste. Hay que hablar con la gente y obligarnos. Yo creo que la manera de cambiar es eso, ¿viste? Mucha conversación y persuadirnos, ¿no? Que estén allí. Y ojalá que en un momento el sindicato afloje un poco y el que no sirve que se vaya. Porque yo siempre digo, uno que no sirve está no solamente ocupando un mal lugar, le está sacando un lugar a otro. Hay uno atrás que está esperando para tener un cargo como ese. ¿No te parece? También hay cosas extrañas. Onetti decía que él, con uniforme a él ni los carteros. Y vos a veces a la gente le ponés un uniforme y se siente que es la autoridad. Entonces, sabe, está pasando una cosa muy extraña, que tiene que ver con esto que tú estás diciendo, que yo siento una cuestión muy ambigua. Tú vas a los bancos. Sí. Y ahora te encontrás con que los guardias de seguridad son los que te orientan para hacer depósitos, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, la gestión de esos bancos, y prácticamente te diría que casi que todos, a esos clientes que por primera vez entran a manejar una máquina para hacer depósitos, porque la caja está cerrada, porque ya no hay cajeros. ¿Es el guardia de seguridad quien debe inducirlos, enseñarles? Yo creo que sí. Porque forma parte de un equipo. Y Uruguay es un país que tiene que, para salir adelante, formar equipos de trabajo. Porque a Evo lo ha estado criticando eso, diciendo que los bancos están utilizando al guardia de seguridad y están evitando pagar un sueldo a un funcionario. Claro. Pero ese señor guardia de seguridad, se está haciendo amigo de un cliente, lo está ayudando, va a salir con un muy buen intercambio, de un ratito en los cuales los dos tuvieron una grata experiencia. Porque, en definitiva, el guardia ayudó y el cliente aprendió. Con lo cual, esa ida y vuelta es muy importante en la experiencia del contacto humano. No estoy de acuerdo con lo que dicen los sindicatos. Y me parece que eso es necesario que exista. Tenemos que empezar a trabajar desde ahí. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo. Que a lo mejor, el club de golf, por ejemplo, durante muchos años tenía el servicio de Cádiz. Hace años, de años, de años. El Cádiz era una persona que a lo mejor no tenía trabajo y llevaba bolsa de palos de los jugadores. Bueno, era la época que no era necesario pagar los gastos sociales. Vivía de la propina que le daba el jugador, la tarifa y la propina que generalmente era importante. Pero el golf, todos los clubes, no hablo de los clubes de golf, tenían una comisión de ayuda al personal, al Cádiz, donde todos los principios de año le compraban los uniformes a los chicos, los cuadernos, le pagaban las sociedades médicas, lo llevaban al dentista, le compraban, le ponían un techo a la casa. Y además, a fin de año venía el reparto para las navidades y todo lo demás. Con una ventaja, además, que era en el único lugar donde las dos clases sociales se conectaban. En una mutua dependencia. El jugador, que lo precisaba al Cádiz, y el Cádiz, que se hacía amigo del jugador. Entonces, no era que ganaban mejor. Por supuesto que ganaban mejor. Pero yo vi Cádiz salir a trabajar en empresas. Se fueron a trabajar en empresas como cadetes, se fueron a trabajar como choferes, fueron creciendo dentro de las empresas. El jugador, la ropa que ya no usaba, que siempre se la pasaba a él. Bueno, todo es un buen día. Vinieron unos delirantes que le dieron manija a los Cádiz y se pararon ahí en Boulevard Artigas, en el caso de Montevideo. Y hubieron meses y meses y meses haciendo paros. Después el abogado de ellos terminó, digamos, resistiendo lo que era la fuerza sindical. Dejó de estar de acuerdo con todo lo que hicieron. Igual que Galeano, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, ¿qué pasó? El Golf inscribió en sus planillas, entró en regla, digamos. Le pagaban los aportes jubilatorios, se generaron unipersonales, y de esa cantidad que había 80, quedaron 20. Y cada día quedan menos. ¿Por qué? Van envejeciendo, se van jubilando. ¿Quién ganó en eso? ¿Quién ganó? Los otros 60 se perdieron en la noche callada. No ganó nadie. Marta, para terminar, salieron un sábado de tarde, bueno, sábado a mediodía, después el centro parece tierra de nadie. Sí. Una oscuridad, vienen los turistas, bajan de los cruceros, sábado a las 4 de la tarde, están todas las galerías cerradas. Le echan la culpa a los shopping, de que trasladaron la atención y el consumo a otro lado. Entonces, si yo, centro de Montevideo, te contratara para que me asesoraras, para revitalizar el centro de Montevideo, ¿cuáles son los tres consejos fundamentales que le darías? Yo creo que lo primero, tienen que unirse. Bueno... Está el grupo centro, ¿no? Sí. Nelson Gagliardi, que es el ex San Roque, está haciendo un muy buen trabajo. Desde el punto de vista comercial y en lo que lo dejan. Porque no te olvides que también hay un jugador en todo esto que se llama la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? Que todo tiene que ir por ahí. Pero suponete que yo a lo mejor desde mi romanticismo y esa cosa mía que tengo, te pudiera decir, yo cambiaría esto desde este lugar. Yo lo cambiaría trabajando por cuadras, por aceras. Las emprolijaría. Pondría, de repente, macetones con plantas. Generaría paseos. Alguna actividad de entretenimiento. Precios o pequeñas salidas de un local para mostrar la ropa, este, en el propio sitio. Y después los dos, evidentemente, unirse. Unirse. Ese viejo proverbio, la unión hace la fuerza, unirse. Trabajar por grupos. Porque dentro de la ciudad de Montevideo, Jaime, yo te puedo decir que la esquina 18 de julio y andes no es lo mismo, ¿verdad? Que me danos y 18. Claro. Entonces, desde el punto de vista del entretenimiento, desde el punto de vista del perfil de la gente, generar sinergia. Concursos literarios o de pintura que den las bases y que escriban sobre la experiencia de esas zonas y viven ahí. Una cosa como si fuera un shopping también. Un sentido de pertenencia. Claro. Marta Penález, ha sido un gusto recibirte. Para mí un gusto estar contigo y con tu audiencia. Me voy a ir a ver ahora dentro de un ratito. Cómo no. Espero que quedes conforme. Muchas gracias, Jaime. Gracias por venir. Muchas gracias. Hace un privilegio.